Bueno, buenas tardes. Hemos hecho ya la presentación de todo lo que es los actos de la peña. Esto es un acto más de la peña, lo hemos querido separar un poco porque está fuera de fiestas. Y un mes más tarde coincide siempre con el aniversario de la peña calaburitana. Este año es el 39 aniversario. Ya sabéis que la Asociación Deportiva de la Peña Calaburitana está vinculada a la peña. Esto es, digamos, un acto más de la peña calaburitana. Solo que como teníamos de antaño, que antes, hace muchos años, se hacían muchos eventos deportivos, tales como fútbol, baloncesto, pádel, ciclismo. De eso aquí tenemos un cuadro del año 82, con varios estudiantes de un tipo de la peña. Lo hemos querido poner, pues bueno, más que nada porque hace 35 años de eso. O sea que la afición viene de largo. Entonces, pues bueno, primero dejar claro la vinculación que tiene la peña con la asociación, que es muy importante. Y, bueno, pues recalcar que ya es el tercer año de la BTT. Vamos para adelante y además con muchas ganas. Gracias a ellos tenemos unos colaboradores y unos patrocinadores que nos dejan y nos permiten seguir adelante. Por supuesto, el Ayuntamiento de Calahorra y el Gobierno de la Rioja. El representante del Ayuntamiento lo tenemos hoy aquí, que es el concejal de Deportes Alberto. Agradecerle el que haya venido. Y para presentar todo esto, y bueno, pues que tenemos ganas de que el Ayuntamiento nos ayude y de hacer más temas para Calahorra. De hecho, hay mucha gente de Calahorra que tiene una gran afición por este deporte, cada día más. Y eso nos ha llevado a hacer dos recorridos. ¿Por qué dos recorridos? El año pasado hubo uno y el primer año también hubo dos. El segundo año nos dimos cuenta que con un solo recorrido era muy técnico y se quedaba mucha gente fuera. Entonces, este año hemos hecho dos recorridos. El mismo que el del año pasado, con distintas variantes, distintas sendas, cambiando un poco de recorrido y de paraje, pero siempre salvaguardando esas sendas, esas llasas, esos caminos, ese arbolado, ese paraje natural que caracteriza a PTT de Calahorra. Es una PTT que es técnica, no todo el mundo sabe o puede hacerla. Hay que entrenarla y entonces, pues, el año pasado vimos que se quedó bastante gente fuera. ¿Qué hemos querido hacer este año? Hacer una muy sencillita, pausa, dar la vuelta al agudo. Digo, vamos, porque si no voy yo, irá o bien Arturo o algún integrante también de la asociación deportiva. Y irá con ellos. Sí que es verdad que es mucho más sencillita. Esta es pistera, con lo cual no entra más ninguna dificultad. Son 33 kilómetros. Es un desnivel de unos 350 metros aproximadamente. Tenemos que grabar todavía el track y dejarlo un poquito más claro. Ya estamos notando que en las inscripciones, nada más abrirlas, ya llevaremos 20 días o 25 por ahí a Andara. Y ya hay 100 inscritos. De los 100 inscritos, hemos visto que ya hay 13 chicas. El año pasado hubo 5, con lo cual el aumento es considerable. Y no solamente de chicas, sino que estamos viendo que en el recorrido corto se está apuntando bastante gente también. Como algo anecdótico respecto a los 100 que llevamos inscritos, os puedo decir que hay 83 reijanos inscritos. 9 navarros, 6 vascos, un holandés, de los cuales, bueno, de los 83 reijanos, 49 son de Calabora, que es algo muy importante. Hay que recalcar que quedan dos meses todavía para la prueba. Y llevar 100 inscritos es una cifra bastante importante. Nos llama la atención que esta gente del País Vasco, son la mayoría guipuzuanos, el año pasado ya vinieron 20. Este año van 6 e incluso se quedaran a comer con nosotros porque el día que vienen les hace mucha ilusión y hacemos buen grupo. Tienen una gran ofición, les encanta y saben valorar. Son gente que ama este deporte y nos llevan unos años de adelanto. Y valoran muchísimo más que nosotros lo que tenemos aquí. Y fíjate lo que tienen ellos allí. Pues valoran muchísimo lo que tenemos nosotros allí. Este año va a haber un poquito más de nivel. Habrá alguna sorpresa que otra. Sí que viene gente más preparada. Hemos tenido mala suerte porque coincide con la XTO de Logroño. Es otra prueba respiratoria. Es un poco distinta, no es una BPD, es XTO. Pero es un poco en circuito y demás y ahí se apunta gente con bastante más nivel. No nos afecta a nosotros mucho, pero bueno, algunos fallarán. Aún con esas viene gente con bastante nivel. El año pasado ya la vuelta ya se bajó de las dos horas. Cosa que es un ritmo muy muy alto. Creo que hubo cinco o seis corredores que bajaron de... No, perdón, cuatro corredores que bajaron de las dos horas. Y los demás hasta los diez primeros se hicieron en dos horas y muy poquito. Con lo cual eso es un ritmo muy importante. Y este año se intenta bajar ese tiempo y creo que está bastante. Como he dicho, hay los recorridos. Hemos hablado del puerto que son 33 kilómetros, con un desnivel de 350. El largo tendrá que ser en torno a los 46, entre 46 y 49. Porque estamos decidiendo todavía unas sendas nuevas si la metemos o no la metemos. Sí que hay variaciones. Hay una senda nueva que está al principio, que es una de las novedades de este año. La senda Jalas-Bikes, que se llama, dispone de un muy poquito desnivel. Sí que es técnica, es un kilómetro de distancia. Está en la zona de Perdiguero junto al Pantano, está muy cerquita. Es completamente nueva. Luego sí que tenemos una yasa que también está cerca, que está en el término denominado el paso de los toros. Es una yasa que ya cuando bajas de la zona de la mesa, son 400 metros, muy bonita, y no es nada difícil. Y luego en la parte final también meteremos una senda que es la que nos delimita si va a ser de 46 o nos vamos a ir a los 48 o 49. Entonces cuando saquemos el track, lo publicaremos seguramente un mes antes de la prueba, después de fiestas. Va a ser un poco más corto. Después de fiestas, hacia el 2 o 3 de septiembre, lo publicaremos. Para que la gente lo pueda entrenar. Hay mucha gente que me hace hincapié en el marcaje y demás, que marquemos para no perderse, para hacerla y demás. No podemos marcarla con tanta anterioridad. Entonces tenemos que esperar, lógicamente, por órdenes del gobierno de la Rioja, del mediambiente y demás, tenemos que esperarla 15 días antes o algo así. O sea, que la gente no se preocupe porque se marcará, la podrá hacer todo el mundo, la podrá entrenar, y no creo que haya ningún problema. Hay, hemos hablado de los escritos, hay regalos también cuando lleguemos a Meta, hay diversos colaboradores y patrocinadores que ofrecen regalos en Meta que se sortearán. Hay una edad mínima de participación, este año la hemos puesto en 15 años, para la ruta corta. Eso también hace, me hace mucho hincapié la gente, porque el problema ya no está en la prueba en sí, sino en el tema de los seguros y la responsabilidad, etc. Menores de 15 años en la corta, si la quieren hacer, será con 14 años y con la firma de los padres. Si no, no lo harán. Y ya en la que es más técnica, pues a partir de 15 años es el que quieran. Luego tenemos también, aparte de los regalos en Meta, tenemos una bolsa del corredor, en la cual también tenemos varios patrocinadores, daremos una valla isotónica nueva de San Miguel, daremos también de Conservas Imperatriz una ensalada mediterránea, será de pasta, daremos también unos vales de descuento de varias ciendas de bicis, y sobre todo el producto estrella que venimos regalando estos años, que es el Mayotte, un Mayotte de una marca muy conocida a nivel nacional, que es Hobbit, con bastante calidad y que viene gustando mucho. El diseño ya está publicado en las redes sociales, ya sabéis que tiramos mucho de Facebook y de WhatsApp y todo este tipo de redes. También se han hecho carteles, se están ya colocando de esta semana. Como novedad este año en el Ayuntamiento, sabéis que hay unos estandartes, vamos a colocar esta parte trasera de aquí que hemos hecho en plan grande, lo hemos presentado, lo vamos a presentar hoy aquí, y a partir del lunes, martes, lo pondremos en el Ayuntamiento. Es un estandarte o lona, o como queráis llamarlo, de 4 metros por metro y medio. Como novedad también, aquí abajo no se ve, pero lleva un código QR, igual con el móvil es muy fácil escanearlo, y te lleva directamente a la información del cartel, donde está en la página web, y donde ya pone un apartado donde te puedes inscribir, o sea, más fácil y imposible. Para todo aquel que se quiera inscribir y no tenga el código QR o no quiera hacerlo de esta manera, se puede inscribir en la página web de la calabolitana.es, www.calabolitana.es, ahí le aparece el logo del cartel, el que tenemos aquí en el frontal, y encima del cartel pone inscripciones. Ahí es seguir los pasos, y son muy sencillos. El que no llegue a tiempo, o no está en duda, o lo que sea, el plazo de inscripción es hasta el día 19, si no recuerdo mal, hasta el día 21, perdón, de septiembre. El que no se apunte para el día 21, lo hacemos por infraestructura, no por otra cosa, porque lo hay que organizar, hay que preparar cosas del corredor, hay que asignar los dorsales, con nombres, apellidos, etcétera, etcétera, y meter a cada corredor en su bolsa, pues su talla de mayor, o sea, es complicado el tema, no lo hacemos por otra cosa. Pero aún así, no queremos dejar fuera de última hora, que siempre los hay, sobre todo gente que viene de fuera y a última hora, y el día de la prueba, madurando un poquito, se podrán inscribir también. Sí que es verdad que varía ya el precio, es un poco más caro, pero se podrán inscribir. Como esto lo que queremos, y lo que buscamos es que la gente se anticipe. Mayor no va a haber para todos, hay para los 200 primeros que se apunten. Recordar que se han abierto las instituciones hace 25 días y ya van 100 inscritos. Entonces la gente que se deprisa que quiera el mayor. El que no tenga mayor y lo quiera, todos los años, cuando hacemos la prueba, la gente se apunta, porque hay gente que quiere el culote, o sea, la otra parte del mayor a juego. Y de hecho, pues se apunta, se previo pago, y luego hay gente que quiere el mayor, y bueno, se apunta y ya está, y puede tenerlo. O sea, que nadie que quiera se va a quedar sin mayor. Sí que agradecería que la gente nos apunte a la prueba para luego no correrla solamente por el mayor. Que hay gente que el año pasado localizamos que lo hizo. no son muchos, pero esa suspicacia, pues se puede evitar de la manera que te digo, es subir. Hoy apunta a mes, me pruebo el mayor con la talla que te va a dar para probar. Me lo pruebo, quiero esto, esto es mi nombre, apellidos, teléfono, y en un mes, dos meses, o lo que sea, pues se redistribuirá, se le dará, o lo que sea. Recordar también que en la prueba habrá tres habitualmentos, dos para la larga, por llamarlo así, no es ni larga ni corta, es para la de iniciación y la que estamos haciendo siempre. Entonces, la que es más complicada o larga, de 47, 49 kilómetros, ahí habrá dos habitualmentos. Más o menos cada 15 kilómetros o algo así pondremos los habitualmentos. Anunciaremos también en las redes sociales y previa salida donde van a estar, para que la gente sepa administrarse también. En los habitualmentos va a haber de todo, sólido, líquidos, también tenemos un colaborador que es Infiesport, que también colabora con pedidas energéticas, son gente que son española y se dedican sobre todo a todo este mundillo de deporte de alta competición. Tendremos en zona de meta también, aparte de los tres habitualmentos, porque en la corta hay uno, porque hay 30 kilómetros a la mitad de recorridos hace un momento. Luego, en la zona de meta también va a haber tipo de hidramiento, va a haber líquido, va a haber barrios de cerveza que es muy típico para el correr cuando llega y va a haber un pequeño almuerzo. Y creo que no me dejo nada, creo. Sí que agradecer a los patrocinadores y a los colaboradores, sobre todo al ayuntamiento, porque siempre son labores sordas que no se ven, pero ahí están. Agradecer también a los patrocinadores que año tras año han apostado por esta prueba y siguen participando. Hay muchos colaboradores también que están en el cartel y que colaboran de otra manera, o bien con vehículos, o bien con motos, o con cualquier cosa, con dorsales, o se me ocurre un montón, pero nombrar a todos es imposible. Agradecer también a todos los integrantes de la Peña que son colaboradores que son más de 40 y que gracias a ellos se puede hacer esta prueba, si no sería inviable y imposible. distribuimos algo que nos dicen mucho los corredores y que agradecen muchísimo es que durante todo el recorrido y en el monte el encontrarte a gente se agradece, y más cuando están técnicas. Hay bajadas, hay momentos un poco tal, y allá hay gente de la Peña y eso se agradece mucho. Eso le gusta a la gente que lo corre, porque se sienten más seguros. Y creo que con esto... ¿Qué desnivel tiene la larga? La larga viene a tener unos 950. 950. Ya te digo que estamos pendientes de esa última senda, si la metemos o no la metemos, porque estamos ahí un poco... ¿Cuántos participantes hubo el año pasado? El año pasado no se llegaron a unos 200. El primer año hubo 230 y algo, el segundo como solamente hubo una y era técnica bajamos en nivel de recorrido, sí que fue un aclamo para esa gente que le gusta más digamos que vino menos gente pero más técnica, o sea, mejor calidad de corredores. Pero este año hay que darse cuenta que lo que busca esto es el hacer deporte, la gente se inicie y este deporte es muy bonito y si no empiezas hay que empezar con la voluntad. Tiempo ahora de dar el salto. Yo lo hice así y a mí me ha ido muy bien. Agradecer también a muchos corredores, en Calahorra hay muchos grupos, están los Pincharruedas, están los Vengudos, están los Jalasbeikers, no me quisiera dejar a ninguno pero bueno, agradecerles porque también colaboran. Ellos cuando hacen el recorrido limpian un poco de piedras, hay ramas, hay mucha cosa que no se ve pero como les gusta tanto avisan y dicen oye tal, este sitio se ha caído un árbol porque pasa también se ha caído un árbol y no hemos retirado entre 4 o 5 cositas de estas que se agradecen incluso para señalizar este año hay un grupo que también va a colaborar incluso va a limpiar etcétera, etcétera. También hay muy buena relación y esto es algo que sorprende con los pueblos de alrededor Radejón, nos llevamos muy bien con el cruce de Radejón, hay que agradecer también mucho a ellos, con los de Alfaro, con los de Azagra, con los de Autor también, entonces poco a poco vas conociendo en este mundillo a la gente y al final todos nos movemos en el mismo círculo, vamos a Rincón, Rincón es una pena, este año ha sido la última, también estuvimos ahí para apoyarles y también ha habido buena relación y bueno, pues este deporte lo bueno que tiene ahora es que está en auge y que hay mucha participación. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Presupuesto? ¿Manejáis algún presupuesto más o menos? Presupuestos es un poco dependiendo de la cantidad de gente que se acude. ¿Por qué? Porque los colaboradores dan más o menos dependiendo de... Sí, claro. Los mayores lo tenemos muy controlado, sabemos que hay 200 y es para lo que hay, porque si no daría pérdidas la prueba y no sería viable el hacer. Entonces, no se hace ni para ganar dinero, lo que se hace es para no perderlo, para poder continuar. Ese es el presupuesto que verdaderamente nos importa. Hablar de cifras es algo que si me fuera un calahorra o un club deportivo a tal que manejan presupuestos muy grandes impuestos a nivel interno de la peña, al final de año se hace una reunión y luego también se presentan gastos y beneficios y tal y cual y lo que se busca es, pues, ante todo, pasar un buen día que se conozca la peña calahorritana por una asociación deportiva que tenía hace muchos años y que estaba un poco ahí dejada de la mano porque es... De repente, baloncesto. De repente se dejó el baloncesto y la moda del fútbol. Bueno, mejor fue al revés. Luego vino el pádel. Ahora está la bicicleta. Pues bueno, poco a poco pero no perder esa iniciativa que hubo en el momento y hay bajones, hay subidas. Ahora nos toca esto y el ciclismo es algo que empezamos con él. En ese cuadro se detalla y queremos que tenemoslo. ¿Qué más? Yo desde el punto de vista del... Bueno, primero ya veis que los gentes de los editaban ya veis que estoy mucho en la casa. O sea, que me he extendido mucho. No sé, como no se han quejado por ahí atrás ahora que me conocen. Nada, desde el punto de vista del ayuntamiento pues eso, agradecer primero la invitación y decir que... Bueno, yo estoy orgulloso de llevar una concejalía que es muy agradecida. Esta mañana he presentado también la carrera pedestre y la relata de nuevos aerostáticos a la BTT. Sé que hay mucho trabajo detrás, como bien dices, pues es la tercera y esperemos que mínimo lleguéis a la del choricillo, que es la 28 y que desde el ayuntamiento sin más, todo lo que os podamos ayudar pues ahí estaremos tanto para esta actividad como para cualquier otro. Bueno, lo bueno que tenemos actividades que llevamos muchos años haciéndolas y ojalá esta sea una de ellas. No solamente la del choricillo, la de la creación que se me ha ido a muchos y su ser también. La Olicolos ojalá siga en esa línea también. O sea, son cosas que salen con mucho trabajo y mucha ilusión y que llevan mucho trabajo como bien dices detrás que no se ve porque claro, el campo hay que limpiarlo también, hay que retirar piedras, hay que podar, hay que arreglar, son ramas que están secas y que torpecen y que buscas y que nadie se va a dar. nadie va a ir a podar un cargo porque no es suficiente en nuestra competencia, pero sí facilitar un poco pues ese campo. Yo creo que también es importante que al final todas las peñas parece que nos vinculan siempre con las fiestas y con la fiesta, ¿no? entonces el vincularnos no solo en este caso, en este caso pues bueno, con la BTC es la Peña Calabonitana pero otras peñas hacen otros eventos deportivos, otros campeonatos que bueno, que no solo de fiestas, la ciudad también, pero bueno, el tema deportivo con el tema de la peña yo creo que también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Estamos para la fiesta pero también estamos pues para otro tema del deporte. Y bueno, yo quería en este caso también a Ezea Ramón pues la fiesta que se pega a la hora de preparar todo esto. Esta es ya la tercera, se empeñó en que esto iba a salir, iba a seguir, iba a seguir y bueno, aquí hoy en día ya en el cartel estamos viendo en los colaboradores estamos viendo ya marcas de Alicante, de Murcia, estoy viviendo en tiendas de deporte de Logroño, de Alfaro, de Calahorra, dicen que al final ya no es solo algo local sino que cuando viene una marca deportiva de Alicante o hay una empresa de estilo de Murcia o una tienda de Icís de Logroño es porque es algo más, es algo interesante y el país es un fabricante de bicicletas que dice que algo bien se estará haciendo en este caso pues bueno los voluntarios de la Peña y de la asociación destacan la uretana pero bueno en este caso Ramón como referente de toda la BTC pues bueno yo creo que es de agradecer todo el esfuerzo que hace no estoy sorprendida ya, ya está hacemos ya a ver la pregunta se ha hablado bien ¿le habéis hablado bien? gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.